de la Junta de Gobierno y Coordinación Política ante la petición que le hace públicamente y en el pleno legislativo la diputada sin partido Reina Durán Obando para transparentar el tema del software a ocupar en el Congreso local y del que se está especulando se pagaría hasta sesenta millones de pesos en un solo año para su uso. He solicitado la información referente al contrato de adquisiciones de derechos de uso de licencias de certificación documental suscrito por el presidente de este cuerpo colegiado y la persona moral lo leeré como está para no entrar en detalles MTZ especialistas y soluciones integrales S.C. La falta de experiencia, oficio administrativo y político por parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. que aquí estaba pero ya se retiró. Ha dejado a esta legislatura en general como cómplices indirectos ya que ni las áreas de transparencia y legales han hecho nada a pesar de las solicitudes que su servidor ha hecho de manera económica y escritas ante oficialía. La diputada Reina Durán Obando nuevamente solicitó al titular del área de transparencia que se abra esta información y se conozca plenamente el costo de este software si es una renta mensual o cuánto sería el precio a pagar de manera anual ya que hasta el momento los diputados desconocen cualquier dato sobre este tema y achacan a Gustavo Miranda que no les ha querido informar sobre este tema espinoso. Amablemente solicito tengan a bien emitir un acuerdo con carácter de urgente a efecto de que el titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública de este órgano autónomo publique de inmediato el contrato de adquisiciones de derechos y de uso de licencias de certificación documental suscrito por el presidente de este cuerpo colegiado y la persona moral MTZ especialistas y soluciones integrales. En el oficio enviado al área de transparencia la diputada pide que esta petición sea avalada por sus compañeros para no volverse cómplices de este silencio en una posible acción de corrupción en el Congreso del Estado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.